Sean bienvenidos. Saludamos también a la gente linda que nos sigue por televisión, por Facebook, que puedan recibir esta enseñanza. El título de esta enseñanza, ponga ahí, manténgase a la expectativa. Me ha tocado predicar los dos miércoles anteriores y hablamos acerca de nuestra comunión con Dios, ¿se acuerdan? Y el miércoles pasado hablamos de nuestra comunión con Dios, es el resultado de nuestra comunión con nuestro entorno, ¿no? Dijimos, somos el resultado de lo que internamente nos esté pasando, ¿no? Si en nuestro corazón no hay paz, esa paz se verá reflejada en nuestras acciones con nuestros semejantes, ¿amén? Recuerden lo que hemos compartido la semana pasada, que es muy importante el poder estar en comunión con Dios, porque el estar en comunión con Dios nos habilita a poder estar en comunión con nuestros hermanos, ¿amén? Y dijimos que no solamente usted, ¿verdad?, que es la familia espiritual en nuestro hermano en Cristo, sino también cuando hablamos de familias que congregan en la iglesia, ¿verdad? Para que en el hogar haya comunión, pues las partes que componen ese hogar tienen que tener comunión con Papá de Dios, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Para qué? Para que ese hombre, ¿verdad?, pueda tener paz en su corazón en medio de situaciones adversas de la vida y para que esa mujer también pueda tener esa comunión con Papá de Dios que le trae paz a su corazón, ¿verdad? Igual los hijos, ¿amén? Entonces fíjese la importancia de como familia el poder estar en comunión con el Padre, porque dijimos que el estar en comunión con el Padre no se habilita a poder estar en comunión con nuestros hermanos en Cristo, ¿amén? Hoy vamos a ver entonces este material, esta enseñanza que habla acerca de manténgase a la expectativa, decí conmigo expectativa. Vamos, de nuevo, decí conmigo expectativa. Ok. No podemos perder la expectativa, tenemos que tener siempre un espíritu expectante. Y ahora vamos a ver por qué es importante que como hijos de Dios nosotros podamos estar a la expectativa, decir conmigo a la expectativa, de que algo va a suceder. Mire, si usted hoy vino y no trajo expectativa de que algo va a acontecer, ¿sabe qué? No va a pasar nada. Si usted solamente vino para venir, ¿verdad?, y cumplir, pues así como usted vino se va a ir. Pero si usted vino con una expectativa en donde usted dijo, yo sé que hoy hay una palabra para mi vida, yo sé que hay algo que Dios hoy preparó para mi vida, yo sé que hay algo especial, hay un momento en donde yo sé que Dios va a hablar, me va a ministrar, ¿verdad?, yo voy a sentir su presencia, algo va a acontecer. Y usted viene con un corazón expectante, algo va a acontecer para tu vida, ¿amén? Si usted no viene con esa expectativa, porque eso también tiene que ver por ahí con la monotonía de la vida cristiana, ¿verdad?, que nos hace, ¿no?, perder, ¿no?, de alguna manera esa expectativa y vivimos una vida rutinaria. Entonces venimos a la iglesia y perdimos todo sentido de motivación de por qué venimos a la iglesia, ¿amén? Y no venimos para ver al pastor, no venimos para ver a mi hermano, no, venimos para qué, para adorar al padre, ¿verdad? Venimos para qué, para recibir algo de él, porque sabemos que hay bendiciones frescas para cada uno de nosotros, ¿sí o no? Entonces mirá el que está a tu lado, decirle, si viniste con expectativa, algo te vas a llevar hoy. Amén, es así, ¿verdad? El que busca, ¿qué pasa? Encuentra, ¿verdad? Mire, en un momento específico de mi vida, ¿no?, en donde durante mucho tiempo yo iba a la iglesia, pero nada acontecía en mi vida, hubo una reunión especial, un domingo especial, que yo fui con un corazón diferente, con un corazón predispuesto, ¿no? Porque ya estaba cansado de la vida monótona que llevaba, ¿no?, de ir a la iglesia y no ver resultados en absolutamente ningún área de mi vida, ¿verdad? Ni en mi área financiera, ni en mi área sentimental, era un completo desastre sentado en una silla de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque yo me había acostumbrado a ese estilo de vida, ¿no? Pero, bueno, me cansé de eso, me cansé y recuerdo yo que dije, algo tiene que pasar, ¿no? Y yo sé que hoy Dios me va a hablar. Y fui con un corazón diferente, fui con un corazón para, sabiendo que la palabra que iba a ser soltada iba a bendecir mi vida. Y ese día cuando yo fui, ¿no?, a la iglesia un domingo, ¿no?, me senté en la misma banca que me sentaba, porque en ese momento, ¿no?, lideraba, ¿no?, era solamente una oveja que más que oveja era como una especie de oveja, cabro-oveja, cabra-oveja, ¿verdad? Una especie, sí, una especie de carnero, cabra-oveja, lobo, de todo. Pero ese día fui con un corazón expectante, yo sabía que algo Dios iba a hablar y sabe que Dios habló ese día a mi vida. Y fue algo poderoso porque me habló a mí, ¿no? Y yo recibí una palabra rema, una revelación, una semilla que a partir de ese día, ¿no?, es como que todo cambió. Mire lo que provoca un corazón expectante, cuando hay un corazón, ¿verdad?, que no se acostumbra, no se adormece, un corazón que cuando va a la iglesia va justamente con esa expectativa de que Dios te va a hablar, ¿no? Dice el mismo pastor, ¿no? Mire, fíjese, ¿cuántas veces usted habrá escuchado la misma palabra?, ¿no?, miles de veces, ¿sí o no? Pero cuando uno va con un corazón expectante, puede ser la misma palabra que usted viene escuchando hace miles de años o cientos de años, pero ese día algo acontece en tu vida, ¿amén?, se te revela. Y a mí ese día se me reveló la palabra y realmente fue de bendición para mi vida. Dice el libro de Filipense 3.13. Acompáñame a ese fragmento, a ese versículo. Recordarles a todos los discípulos que el día viernes, ¿están en la expectativa, verdad?, ¿sí o no? ¿Cuántos están expectantes que se van a sacar buena nota? ¡Amén! Tiene que ser así, ¿no? Ya está entregado, ¿verdad? Vamos a ver cómo tener un ánimo expectante, ¿no?, para todos los niveles de vida, cómo funciona, ¿amén? Ok, el día viernes tenemos la prueba y después a disfrutar. Filipense 3.13 dice lo siguiente, está hablando acá del apóstol Pablo, dice lo siguiente. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿no?, pero una cosa hago, decí conmigo, una cosa hago, ¿no? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, que está haciendo el apóstol Pablo, dice Prosigo a la meta, el premio del llamamiento de Cristo Jesús, dice Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo leemos de nuevo, si quiere, para después desmenuzarlo y ver cómo este título hace referencia a esta palabra, ¿no? Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Decí conmigo, extendiéndome. Mirá, ahí hay algo que usted tiene que entender, ¿no?, de la Escritura cuando se nos revela, ¿no? Hay un orden, decí conmigo un orden. Dice, primeramente, olvidando lo que queda atrás, ¿sí? Y después dice, extendiéndome a lo que está delante. Podríamos decir que nosotros no podemos extendernos si primeramente no hemos olvidado o hemos dejado lo que quedó atrás. Si seguimos cargando nuestro pasado, lo que ha acontecido en nuestro pasado o las situaciones anteriores, no podremos extendernos hacia lo que Dios quiere darnos. Estaremos estancados, ¿verdad?, en esa posición. Por eso dice el apóstol Pablo, primeramente, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Me olvido todo lo que queda atrás. Y después, ¿qué hago? Decí conmigo, me extiendo a lo que está delante. ¿Qué significa mantenerse a la expectativa? Hoy vamos a hablar acerca un poco de este término, de concepto, expectativa. Expectativa es tener una firme convicción de que algo va a suceder. Decí conmigo, expectativa es tener una firme convicción de que algo va a suceder. ¿Qué es la expectativa? Es tener una firme convicción. ¿Qué es una convicción? Una convicción es tener una actitud, creer que lo que uno está creciendo es lo correcto, por más que nuestro entorno diga que no es así. Pero uno está completamente convencido que es así. ¿Sí o no? ¿Amén? Entonces, cuando hablamos de expectativa, estamos hablando de que cada uno de nosotros que decimos tener expectativa, somos personas que tenemos una convicción firme de que algo va a acontecer. Es decir, no vivimos la vida como así nomás, sino que vivimos la vida esperando algo de parte de Dios. ¿Sí? Algo va a acontecer. Decí conmigo, algo va a acontecer. Algo va a suceder. ¿Sí? Y es muy importante justamente el poder tener esta perspectiva como hijos de Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar en lo que tiene que ver con expectativa, fíjese que, yo siempre lo explico esto, ¿no? Que a veces, como seres humanos, vivimos esperando siempre lo malo. ¿Amén? Siempre hay una tendencia a lo negativo. Si, ejemplo, usted está en su trabajo y tu patrón te dice, vení, necesito hablar con vos. Uno, en el trayecto que va a la oficina, ¿verdad? Uno ya va pensando, no cosas positivas, ¿no? Si no va pensando, ¿qué cosa? Negativas. ¿No? Fíjese, en vez de estar esperando algo, alguna bendición o algo que te va a sorprender, está esperando, uh, ahora me rajan, seguramente me va a decir que no venga más. ¿No? Entonces dice, algunas personas viven esperando siempre lo malo, pero la vida cristiana es una vida llena de buenas expectativas. Así conmigo, buenas expectativas. Significa que como hijos de Dios, nosotros no podemos vivir la vida esperando cosas negativas. Todo lo contrario. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que vivir esta vida, ¿no? Con una buena expectativa, esperando cosas sobrenaturales de Dios para nuestra vida. ¿Amén? Algo va a suceder. Así conmigo, algo va a suceder. Nuestro padre espiritual siempre nos enseña, ¿no? Alguien te está buscando para bendecirte. Y el que no tiene expectativa, ¿verdad? Porque la ha perdido hace tiempo y dicen, ah, eso es mentira, ¿verdad? Eso es todo lavado de cabeza, ¿no? Te están mintiendo, te están engañando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona no tiene expectativa, ¿no? O como yo le decía a usted, quizás tiene una expectativa errónea frente a la vida. ¿Por qué? Porque tiene una tendencia a siempre esperar lo malo, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes, no? ¿Les ha pasado cuando por ahí la pastora los llamó o le dijo, la pastora quiere hablar con vos? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado eso? ¿Usted qué pensó? ¿Qué hice? Automáticamente uno dice, ¿qué hice? ¿Me habré equivocado en algo? ¿Me habré mandado una macana? ¿Me habrán visto en algún lugar? ¿Qué sé yo? Por la duda ya se ataja, ¿verdad? ¿Pero por qué siempre tiene que ser lo negativo, no? ¿Sabe por qué? Porque tenemos quizás una expectativa errónea, ¿verdad? Porque tenemos una, siendo cristianos, tenemos una expectativa negativa frente a la vida y no puede ser así. Como hijos de Dios tenemos que tener una expectativa, ¿no? En Dios, de saber de que algo va a suceder, pero es algo bueno de parte de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, tus pensamientos no son como los míos. Porque mientras vos pensás en negativo, en derrota, en fracaso, en lo que fuere, yo estoy pensando en qué, en bendecir, ¿verdad? En bendecir tu familia, ¿no? En bendecir tu generación, ¿no? ¿En qué? En desatar esas bendiciones, milagros, en lo que vos estás esperando. Estoy activando personas que te van a bendecir. Ese es el pensamiento de Dios. ¿Tu pensamiento cuál es? No puedo, la situación está difícil, quizás no, voy a tener que postregar para el año que viene. Y son pensamientos que tenemos nosotros en nuestros pensamientos. Por eso habla de mantenerse a la expectativa. Decir que la expectativa tiene que ver con una convicción de que algo va a suceder. Y nosotros nos tenemos que mantener, ¿verdad? En esa convicción, firme convicción, de saber de que algo va a suceder. ¿Amén? ¿Amén? Mirá que te voy a decirle, ¿vos estás esperando algo? Por si usted no está esperando nada a la altura del año, nada va a recibir. ¿Amén? Si usted está esperando algo, ¿verdad? Y está expectante a eso que usted está esperando, usted lo va a recibir. Si usted a esta altura del año dice, no, pero yo ya me cansé de orar siempre pidiendo lo mismo. Y ya se rindió y perdió todo sentido de expectativa. Estando en la iglesia es una persona que es un hijo de Dios, pero no tiene expectativa. Por eso yo le hablaba de la rutina, porque uno va perdiendo lentamente ese primer amor, ese fuego que nos encendió, ¿no? Y nos tiene activo en Dios, ¿verdad? Por eso es que no hay que perder esa pasión para con Dios, ¿no? No hay que perder esa expectativa de que algo va a suceder. Mire, que las cosas en su casa no estén cambiando no significa que Dios no esté obrando. ¿Sí o no? El tema es si realmente usted tiene la expectativa correcta, ¿no? De esperar ese momento en donde la bendición de Dios se desate sobre la vida de tu familia. ¿Sí o no? Recuerde que yo les conté a ustedes que cuando yo llegué a la iglesia, la mayor parte de mi familia se apartó del Señor. Yo llegué cuando tenía 15 años. Fui el que me mantuve firme. Y pasaron 20 años en ver a mi familia volver al camino del Señor. Dígame si en esos 20 años yo no hubiese mantenido la expectativa, me hubiese rendido y nada de lo que hoy yo estoy viendo hubiese sido posible. Uno de mis hermanos que hoy está sirviendo en el liderazgo, ¿verdad? Y que realmente yo me alegro por verlo como Dios está usándolo, estaba perdido en la droga. Mire, estaba perdido en la droga con una familia totalmente al borde del fracaso, ¿verdad? Pero yo estaba expectante de que Dios algo iba a hacer en la vida de mi hermano. Siempre tuve esa expectativa de que Dios algo iba a hacer, que lo que Dios prometió lo iba a cumplir. Y pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco años siempre orando, siempre orando y declarando palabras sobre la vida de mi familia. Porque yo sabía que en algún momento dado Dios iba a responder a esa oración, a esa promesa dada por Dios. Por eso que usted como hijo de Dios, hija de Dios, ¿verdad? No puede perder esa expectativa. Usted tiene que tener esa convicción, ¿verdad? Que algo va a suceder a favor de tu vida, de tu casa y de tu familia. No podemos perder la expectativa, mi querida iglesia, queridos hermanos, queridos jóvenes. No podemos perder la expectativa. Y sabe que cuando me enteré de la noticia de que mi hermano se reconcilió con el Señor y hoy verlo a él sirviendo, ¿verdad? Porque dirige, ¿verdad? Está coordinando, tiene un grupo a su cargo, ¿no? Y yo digo, wow, qué tremendo, ¿no? Qué bendición, ¿no? Ahora, dígame si eso hubiese sido posible sin un corazón expectante, esperando, ¿no? La promesa cumplida de parte de Dios. Y no fue en un año, fueron en largos 20 años, ¿verdad? Por eso yo vuelvo a decir lo mismo, que usted no vea cambio no significa que Dios no esté obrando. ¿Sí o no? Mire, yo, los que hoy somos papás, hemos visto, ¿no? El tremendo milagro creativo de Dios, ¿verdad? Que aunque nosotros no vemos cómo ese bebé se forma, pero se está formando. ¿Sí o no? ¿O no? Y cada vez uno va viendo esa bendición, ¿no? Cómo va creciendo hasta que uno ve la bendición directamente cuando tiene al bebé en los brazos. Pero, ¿quién puede decir que algo no está sucediendo ahí? Lo mismo pasa, entonces, a nivel de la fe, a nivel de lo que usted está esperando de parte de Dios. La expectativa es necesaria, así conmigo, es necesaria. Como hijos de Dios, nosotros no podemos vivir la vida cristiana, ¿verdad? Con expectativas negativas o directamente sin expectativas. El haber perdido toda expectativa de parte de Dios, ¿no? Por eso dice, la vida cristiana es una vida llena de buenas expectativas en la que siempre debemos mirar, ¿hacia dónde? Decí conmigo, hacia adelante, ¿no? Esperando, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Decí conmigo, cosas nuevas de Dios. ¿Para quién? Para cada uno de ustedes, conforme a su propósito. Por eso dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿no? Pero una cosa hago, dice el apóstol Pablo, ¿qué hace el apóstol? Yo, ciertamente, he olvidado lo que queda aquí, ¿a dónde? Atrás. ¿Y qué hago? ¿Y me extiendo hacia dónde? Hacia adelante, hermano. Tenemos que dejarlo de atrás, ¿no? Y extendernos hacia dónde. Hacia donde Dios nos quiere llevar. Si usted vive detenido en el tiempo, si usted ha perdido todo sentido de expectativa, cuando usted dice, si ya no cambió, no voy a cambiar más, ¿verdad? Si la situación no se resolvió, no se va a resolver más, ¿no? Porque usted, ¿qué dice? ¿Y para qué me voy a esforzar? ¿Sí o no? Sí, mira, ya han pasado tantos años, ¿no? Y al enemigo le conviene eso, porque lo que hace usted es perder la expectativa, ¿no? Usted pierde todo sentido. Ya vamos a ver por qué ofendemos a Dios cuando el cristiano no vive una vida cristiana expectante, esperando algo de parte de Dios, ¿no? Cuando usted pierde todo sentido de expectativa, ¿no? No se provoca nada en el mundo espiritual a tu favor. Porque dice la palabra de Dios que nosotros en realidad estamos luchando, estamos en una lucha espiritual. Decí conmigo, lucha espiritual. Dice, es una guerra espiritual. En esa guerra, dice, la arrebatan, ¿quiénes? Los violentos. ¿Quiénes son los violentos? No habla del que le pega a una persona, no está hablando del que se violenta espiritualmente, ¿verdad? El que entiende que hay cosas que tienen que ser provocadas para que sucedan, ¿sí o no? Por eso que usted se tiene que mantener firme en el camino de Dios. Por eso que usted no puede desistir, porque la semana pasada yo le expliqué lo que Satanás va a querer hacer es matar tu fe. ¿Por qué? Porque tu fe te habilita a la salvación. Y dice que por medio de la fe nosotros somos salvos. Y cuando una persona es salva, se convierte en un hijo de Dios, dice que automáticamente la persona tiene un cerco que lo protege. ¿Sí o no? Entonces Satanás para poder tocarte, dice, tiene que pedir permiso a papá Dios, como dice en la Biblia con Job. ¿Sí o no? Dice, no puedo tocarlo a este. ¿Por qué? Porque hay un cerco que lo protege. La única manera que Satanás puede hacer es rompiendo ese cerco y la única manera es justamente debilitando nuestra fe. Cuando el cristiano no vive una vida expectante es porque ha perdido su fe. Porque fe es, decir conmigo, creer. Creer que algo hay de parte de Dios para tu vida. Entonces cuando usted perdió todo sentido de expectativa, está perdiendo gradualmente su fe, porque usted viene acá y dice, bueno, si yo ya sé lo que va a decir el pastor y ahora va a hablar de esto y va a hablar de aquello, con su mente lógica y humana, está anulando toda expectativa de Dios, de lo que Dios quiere provocar en tu corazón. Amén. Entonces, vamos a ver lo que el mundo ofrece como una opción a la expectativa, a tener esta firme convicción de que algo va a suceder, ¿verdad?, a nivel espiritual. Yo le conté mi testimonio, ¿verdad? Este es un testimonio de vida que verdaderamente hoy yo lo disfruto. No solamente mi hermano Julio es el que llegó al camino, sino que hoy ustedes también ven a mi hermana Ruth también, que está firme en el camino, ¿verdad? Y tengo otros hermanos que sé que van a llegar en el tiempo de Dios, ¿no? No es que uno se rindió, no, yo sé que van a llegar. ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Y yo escuchaba esta palabra que mencionaba nuestro padre espiritual, que dice, Dios elige a un hombre para bendecir a una generación. O sea, Dios no te eligió a vos para bendecirte a vos, no, 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 detrás de tu vida hay una generación que Dios quiere bendecir. Es una promesa que Dios le hace a Abraham en el libro de Génesis, y dice, no, en ti serán benditas, ¿qué? Todas. Amén. Tus generaciones. Entonces, si Dios te eligió, es porque Dios te quiere bendecir, no solamente a vos, cabezón, sino a todas las personas que están detrás de vos. Y decime si eso no te tiene que hacer de mantener una actitud expectante de parte de Dios. O sea, por más que hayas recibido bendición de Dios, no es el todo de Dios. Amén. Por eso dice, manténganse a la expectativa, así conmigo, a la expectativa. ¿Qué ofrece el mundo como una alternativa, verdad? Ustedes vieron que hay los medicamentos genéricos, que es como una alternativa, ¿no?, a los medicamentos que por ahí son, como quien dice, los de marca. Bueno, nosotros hablamos de la expectativa espiritual, de tener una actitud de expectativa, pero el mundo ofrece, ¿verdad?, como un paliativo, ¿verdad?, como vendría a ser como algo que trata de sustituir, ¿verdad?, a esta expectativa a la cual yo me refiero, a la cual se está refiriendo el apóstol Pablo. Y dice lo siguiente, ¿qué ofrece el mundo? Decí conmigo, pensamiento positivo. Viste que la onda positiva, ve que todos hablan de cosas positivas, tenés que pensar cosas positivas, pero el pensamiento positivo, si bien es bueno, pero en él no hay poder para cambiar. Que usted piense positivamente no produce cambio en las personas. ¿Por qué? Porque sabemos que solamente el Espíritu Santo tiene el poder para transformar el corazón de las personas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué ofrece el mundo? ¿Verdad?, pensamiento positivo. La onda C, ¿no?, C positivo, ¿no?, tener una actitud positiva, ¿sí o no? ¿Qué ofrece el mundo? El optimismo. El optimismo es bueno, pero no tiene como base a Jesucristo. ¿Qué es optimismo? El optimismo es, ¿no?, tener una predisposición a entender y analizar la realidad de forma positiva, ¿verdad? Es una actitud optimista, ¿no? Bien me gusta estar una persona optimista. Pero no tiene como base a Jesucristo. ¿Amén? ¿Qué ofrece el mundo? La esperanza. La esperanza sin Jesús es un deseo intangible, sin sustancia. El mundo también te habla de tener esperanza, ¿no? ¿Se acuerda allá por el año 2000 cuando la Argentina quebró totalmente, no? Justamente ayer falleció el presidente que fue un actor crucial de ese momento, ¿no? Que fue el presidente, ex presidente Fernando de la Rúa, ¿no? ¿Se acuerda usted ese momento, esa época, lo que hemos vivido ese momento, no? El corralito, ¿no? El trueque, ¿no? La gente, los cartoneros, ¿se acuerda del tren fantasma, el tren de cartoneros? Y por allá salió un artista muy reconocido que cantaba una canción que decía, ¿no? Color, esperanza, una cosa así, decía, ¿no? Saber que está bueno. Y fíjese, ¿no? Con esa canción, ¿no? Cómo se... Bueno, está bien. Tuvo buenos dividendos. Pero hablaba de la esperanza, ¿verdad? Fíjese, ¿no? Cómo el mundo ofrece una esperanza. Pero la esperanza sin Jesús es un deseo intangible, sin sustancia. Vamos a ver, mire, fíjese, ¿qué expectativa ofrece Dios? Sí, conmigo, ¿qué expectativa ofrece Dios? El mundo te ofrece pensamiento positivo, optimismo y esperanza. Esperanza sin Jesús, optimismo sin tener a Jesús como base, y un pensamiento positivo, que es ver las cosas de manera alegre. Y yo le expliqué a usted la diferencia entre la alegría y el gozo, ¿se acuerda? Cuando hablamos de la alegría y el gozo, el gozo es fruto del espíritu. La alegría tiene que ver con un sentimiento netamente humano. Estamos alegres cuando nos encontramos 100 pesos, ¿sí o no? Pero vamos ahí al kiosco y compramos un chicle y gastamos los 100 pesos. Se te fue la alegría, ¿sí o no? ¿Sí o no? O ¿cuántos de ustedes estuvieron alegres cuando perdieron plata? No, se te fue la alegría. Pero el gozo que proviene del espíritu, dice, no proviene de nosotros. Eso es un fruto del espíritu. En medio del problema, gozoso. ¿Cómo es eso? En medio de una situación, pero gozoso, porque no proviene de nosotros, seres humanos. ¿Proviene de qué? Del espíritu. Es un fruto del espíritu, ¿verdad? Que se manifiesta en nosotros. ¿Amén? Entonces, el mundo ofrece estas opciones, pensamiento positivo, optimismo y esperanza. Como hijo de Dios, ustedes tienen que entender que si bien, ¿verdad? Esta es una alternativa que el mundo ofrece. Nosotros no podemos tener bases en estos factores que he hablado de ellos. Usted tiene que tener expectativa espiritual de que algo va a acontecer para con tu familia. La base de esa expectativa es Dios. La base de esa expectativa, ¿qué es? Es la promesa dada por Dios a tu vida. ¿Amén? De que algo, ¿qué va a pasar? Va a suceder a favor de mi vida. ¿Amén? ¿Qué expectativa ofrece Dios? Lo que yo les decía a ustedes. Decí conmigo, planes y grandes propósitos. ¿Qué expectativa ofrece Dios? Bendición y rompimiento en cada área de nuestra vida. Escuchen, mire, dice bendición y rompimiento en cada área de nuestra vida. Entonces, uno llegó al camino del Señor y dice, yo estoy cansado de esta vida. ¿De qué vida? De una vida de escasez. ¿Amén? Y recibe la salvación. Es hijo de Dios. ¿Entiende? ¿No? ¿Qué entiende? Los principios espirituales. Y comienza a accionar en esos principios espirituales. Porque la persona tiene expectativa de qué. De que esa escasez se va a terminar en su vida. Y mire lo que trae la expectativa en Dios. Mire lo que dice la palabra. La expectativa en Dios, lo que está diciendo este fragmento. Trae bendición y rompimiento en esa área. ¿Qué trae? Decí conmigo bendición y rompimiento. Entonces, se te revela la palabra de Dios. Como aconteció con mi vida. Y Dios me revela, ¿verdad? Que la escasez que nosotros vivíamos era como el resultado de la idolatría de toda una generación familiar. Porque la idolatría trae maldición de pobreza. Maldice tu tierra. Imagínese eso. De familias que consultaban al brujo, consultaban a los hechiceros, ¿verdad? De familias que enteras lo que hacían era rendir y veneraban cultos a los santos. Y eso es idolatría. Y la idolatría trae maldición. Entonces, cuando se me reveló esa palabra, ¿verdad? Mire lo que dice. Trae un rompimiento. Y ese rompimiento se produjo en mi área financiera. Porque yo dije, Señor, yo no quiero vivir toda una vida de escasez. Entonces, el Señor me mostró dónde estaba el problema en mi vida. No la había generado yo. La había generado mis antepasados que adoraban a la Pachamama. Mire, a San Jorge, ¿verdad? Yo fui entregado a Santa Rita. ¿Cuántos de ustedes quizás habrán entrado que fuiste pactado, ¿verdad? Te pactaron a vos. Un abuelo te pactó. ¿Cuántas personas que vienen de la religión, que practicaban la religión umbanda y un familiar te entregó a tal santo y te entregó a tal demonio? Y vos decís, pero estoy en el camino de Dios, pero no veo la bendición. Hay como que la escasez sigue estando, la pobreza. Entonces, la expectativa en Dios, dice, trae bendición y rompimiento. Porque Dios te dice, mira, acá está el problema. Y trae rompimiento en esa área. En mi vida trajo rompimiento en esa área de escasez. Mire, hermano, ¿verdad le digo? De pobreza, de miseria. Dios me reveló en sueños. En sueños yo vi, ¿verdad? Quién había generado esa brecha, quién abrió esa puerta de maldición generacional en mi vida. Fue mi bisabuela. Yo la soñé a ella, ¿verdad? En sus prácticas de idolatría. Entonces, cuando le pregunté a mi madre quién era tal persona, esa era tu bisabuela. ¿Y qué hacía ella? Hacía esto, hacía aquello, hacía lo otro. La gente del norte tiene la costumbre de hacer, de festejar la fiesta de los muertos. ¿Qué hace la familia? Preparan todo un cuarto en donde se hace alimentos, ¿verdad? Porque supuestamente el muerto, ¿verdad? Viene a ese día a comer, ¿verdad? Y se entrega todo eso como una ofrenda, ¿verdad? Se presenta todo eso, ¿no? Y todo eso son maldiciones. Decí conmigo maldiciones. Entonces, uno llega al camino de Dios y se encuentra con un montón de cosas que dice, pero todavía es como que me cuesta. Entonces, dice, mantener la expectativa, mantener la convicción de que algo va a suceder, algo va a suceder. Dios va a traer rompimiento en esa área que por ahí durante años te ha costado y puede ser el área sentimental, el área financiera, el área de lo que fuere. ¿Amén? Mire, de mi familia solamente un tío terminó el secundario. Después de ahí para abajo nadie terminó el secundario. Una maldición de cierre de ciclos. Fui el primer profesional en mi familia. Rompí esa maldición. Por eso dice, la expectativa, Señor, yo sé que hay algo grande para mi vida. ¿Verdad? Yo sé que soy la punta de lanza, la brecha. Yo sé que estoy yendo ahí. Si usted viene a la iglesia, usted tiene que entender que hay una expectativa que se está generando ahí. Por algo usted viene. Las bendiciones que se está generando, esa actitud de estar firme en el Dios, va a bendecir a tu generación. Amén. No es para uno sentirse agrandado porque justamente está diciendo acá, ¿verdad? No es para decir, lo he alcanzado todo. No, claro que no. Pero sí he entendido, ¿verdad? Que el haber soltado y haber dejado atrás un montón de cosas, ¿verdad? Me permitió y me habilitó que extenderme hacia lo que Dios me quiere dar. ¿Sí o no? Pero eso, ¿qué provoca eso, pastor? El tener una expectativa. El mantenerse siempre en una expectativa. Es como que te dice, siempre estás como actualizado, ¿viste? Como que siempre estás, viste, en ritmo. No, no, no perdés la... Siempre, siempre estás ahí en un ejercicio espiritual diciendo, está bien, Dios te bendijo y está bien, pero sé que hay una bendición más grande todavía. ¿Sí o no? Entonces, sigamos. ¿Entendieron esta parte del rompimiento? Puede ser rompimiento en muchas áreas, ¿no? Puede ser rompimiento en el área sentimental, pueden ser rompimientos en el área espiritual, ¿verdad? Por ahí la gente que ha practicado en la religión, que cuando vienen al Señor, ¿verdad? No es que los demonios que incorporaron dijeron, listo, ya está, me olvido. No, muchos de ellos vienen a reclamar porque no quieren renunciar a lo que estos desgraciados mentirosos quieren hacer creer que les pertenece. Entonces, ahí se tiene que... Tiene que haber un rompimiento espiritual, ¿no? Se tiene que provocar un rompimiento espiritual porque si no... ¿No? ¿Sí o no? Si no, usted no va a ver cambios ahí, ¿verdad? Por eso que las personas que por ahí estuvieron en la religión y vienen al camino de Dios, les cuesta por ahí mucho, ¿no?, mantenerse, porque no entienden que es necesario mantener esa expectativa, ¿verdad? Que aunque ustedes no vean hoy cambio alguno aparente, en realidad sí se está produciendo un cambio. El enemigo está... Lo que está haciendo el Señor es rompiendo, ¿no? Está haciendo un rompimiento en esa área de tu vida. ¿Qué expectativa ofrece nuestro Padre Celestial? Su fidelidad, su protección y su provisión divina. Esa es otra expectativa que ofrece Dios. Cuando una persona, un hijo de Dios, está a la expectativa, lo que recibimos de Él es protección. Decirme, amigo, protección. Fidelidad, provisión divina. ¿Qué expectativa ofrece Dios? Intimidad, acercarnos más a Él y ver la manifestación de su poder y su gloria. Cuando usted tiene un corazón expectante de que algo va a suceder, hermano, usted va a ver la gloria de Dios. ¿Y por qué eso estoy viendo? Porque usted está teniendo un corazón expectante. Usted está esperando algo. Dios no te va a dar algo a menos que vos estés esperando algo de parte de Él, ¿verdad? ¿Sí o no? Ejemplo, hay personas que quieren tener experiencias reales con el Espíritu Santo. Si usted está a la expectativa que esas experiencias van a venir a tu vida, van a venir a tu vida. Mire, a mí me pasó algo, también una experiencia poderosa. Porque yo comencé la iglesia y es como todo nuevito, ¿no? Como que uno quiere ver si esto realmente es o no es. Entonces, yo decía, no, ahí lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, te lavan la cabeza, ¿no? Pero un día yo dije, yo quiero realmente, porque todos hablaban del Espíritu Santo, hablaban del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Yo dije, yo quiero realmente saber si el Espíritu Santo es real. Escuchaba que el pastor hablaba y decía que el Espíritu Santo te revela cosas en sueño. ¿Verdad? Que te habla en sueño. Dice, si usted, dijo él, quiere tener esa experiencia, pídaselo de corazón y el Espíritu Santo se lo va. Y yo dije, yo quiero tener esa experiencia. Y yo había terminado el secundario y tenía que ir a buscar mi resultado de la prueba de matemáticas. Entonces le dije, Espíritu Santo, si realmente eres real, porque dicen que tú eres una persona, eres nuestro amigo, eres el paracleto, el que nos sostiene, todo eso que dice el pastor. Yo quiero saber si eres real. Yo quiero saber, le digo, quiero que me muestres, le digo, el resultado de la prueba, le digo, cómo me fue. Y sabe que yo me dormí, ¿verdad? Y soñé que iba a la escuela, estaban las notas, decía, hinojosa, tres. ¿Verdad? Yo le pedí, yo le dije que quería probar, yo le dije que quería ver, ¿no? Le hubiese dicho que quería probar, ¿verdad? Y al otro día me pasa mi compañero a buscar y dice, vamos, vamos. Y yo le dije, no, eso va a ser cuando me saqué. ¿Y cuántas sacaste? Me dice, tres. Le dije, ¿en serio? Tres. Le digo, sí. ¿Y vos cómo sabés? Le digo, sí, tengo un amigo que me dijo. ¿Pero qué, de la escuela? Me dijo, después te explico. Y te estoy hablando de un chico de 14 años, no es que tenía 20, 25, 14 años. Y nos fuimos juntos, pero yo sabía que era tres. Porque el Espíritu Santo me lo había mostrado. Yo me olvidé de decirle que la apruebe. Le pongo un ocho ahí. Así que fuimos, la cartelera, toda la secuencia, decía, hinojosa, tres. Y decía, ¿quién es tu amigo? Decía. Fue una experiencia, ¿verdad? De las tantas, ¿verdad? Porque después hay otras experiencias que uno va teniendo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo se nos revela en esas experiencias. Y lo que trae es justamente el ver su poder y su gloria. Son cosas que el Espíritu Santo te revela, ¿verdad? Y eso lo hace con corazones expectantes. Dios no te va a revelar algo que vos no estés esperando. Por eso yo te estoy hablando hoy en esta noche que como hijo de Dios tú tienes que tener una actitud de expectativa. Que se actualice diariamente, ¿no? De saber de qué algo va a acontecer. ¿Amén? Nuestra expectativa debe estar basada en Dios y no en un pensamiento positivo, ¿no? Y no en un optimismo o en un ojalá, ¿verdad? Para los hijos de Dios no existe la suerte. ¿Sí o no? ¿Existe la suerte? No. Para el Hijo de Dios existe la bendición que proviene de Dios. ¿Amén? Viste que a uno yo estoy esperando el golpe de suerte. Digo, por ahí está jugando el telequino, ¿verdad? ¿Sí? Está viendo si le engancha ahí, ¿no? Todos los números, ¿no? Vive la vida esperando un golpe de suerte, ¿verdad? Y nunca llega a ese golpe de suerte. ¿Sabe por qué? Porque usted como Hijo de Dios tiene que tener su expectativa basada en Dios. Decí conmigo, en Dios. Y dice, ¿no? Que lo que Dios ofrece es planes y grandes propósitos, ¿no? En vez de vivir por un golpe de suerte, viva cada día de su vida expectante de que algo Dios va a traer a tu vida. ¿Amén? Es más, cuando usted se ve y nos vemos, ¿verdad? Que estamos sanos, ¿verdad? Que independientemente de la situación que uno esté atravesando, uno siempre ve la mano de provisión de Papá Dios que está con nosotros. Eso habla de su fidelidad. ¿Eso habla de qué? De un corazón que está expectante. De saber de que algo va a acontecer en este día. ¿Verdad? Por ahí usted ni siquiera se entera, pero Dios le guardó de un montón de situaciones adversas, de situaciones por ahí peligrosas. Y Dios te guardó, hizo un cerco protector alrededor de tu vida, alrededor de los tuyos. ¿Sí o no? Pero eso provoca un corazón expectante. ¿Amén? Sigamos acá. Nosotros sabemos quién es Dios. Dice, la base de nuestra expectativa, el que nunca cambia, fiel, todo amor y el que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso confiamos en que Él responderá nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque nuestra expectativa no está fundamentada en el optimismo. Mire, si fuera por optimismo, desde que nuestro querido presidente, y respetamos, ¿verdad?, las autoridades que han sido puestas, porque la palabra de Dios dice que hay que esperar las autoridades. ¿Sí o no? Pero ¿cuántos de ustedes escucharon a nuestro presidente, querido presidente, que dijo, el semestre que viene, viene el momento bueno? ¿Sí o no? Y estamos todavía esperando. O sea, que de optimismo no se puede vivir. Ahí después le metió unos vientos huracanados, ¿verdad?, la tormenta y no sé, pareciéramos que... Pero fíjese, ¿no? Pero cuando usted pone su expectativa en Dios, Dios no falla. ¿Sí o no? El hombre puede fallar. Hasta inclusive los pronósticos pueden fallar, porque no digo que sea responsable o culpable, qué sé yo, no lo sé. Porque uno puede planificar algo y puede que no salga como uno lo planificó, ¿verdad? Pero Dios nunca falla. Y si tu expectativa está basada en Dios, lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir. Escúcheme. Yo quiero que usted entienda esto. Porque a veces uno se ve desde nuestras acciones. Entonces usted dice, pero yo soy una persona pecadora, ¿verdad? Porque yo lo he intentado un montón de veces y bueno, qué sé yo, no estoy... Y pierde todo sentido de expectativa. Pero usted tiene que entender lo que dice Juan 3.16, que Él te ama y Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y no hay que perder la esperanza. No hay que perder la expectativa en Él. Porque no se trata de mí. Se trata de Él. Y si Él te eligió... A ver, yo hoy venía meditando esto. Yo dije, Dios no improvisa. Dios no se equivoca. Si Él me eligió, ¿es porque Él algo vio? ¿Sí o no? Si Él te eligió, ¿es porque Él algo vio? Y dígame usted si dentro de lo que Él eligió, Él no premeditó, no vio, no sabía que uno se iba a equivocar, iba a fallar, iba a meter cosas que no iba a cumplir. Dígame si no es así. Claro que sí. Entonces, ¿por qué nos eligió? ¿Sí o no? Va comprendiendo que no se trata de nosotros, se trata de Él, se trata de lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Amén? ¿Qué quiere hacer con tu vida? Decir conmigo, quiere bendecirme. Te quiere bendecir. Por eso que uno tiene que tener una actitud expectante. ¿Amén? ¿Una actitud cómo? Con una firme convicción de que algo va a suceder. ¿Verdad? Algo va a suceder. Miren, no sé cómo, pero algo va a suceder. No sé de dónde, pero algo va a suceder. No sé de qué manera, pero algo va a suceder. Sé que algo va a suceder. Y es una actitud expectante porque usted está teniendo expectativa en Él, en su Padre Celestial. ¿Verdad? Está teniendo una expectativa netamente en Dios. Está depositando su fe en Él. ¿Verdad? Y eso va a provocar algo. Entonces dice, nuestra expectativa no está fundamentada en el optimismo. ¿Verdad? Porque como le dije, puede que las cosas salgan no como a veces lo pensamos. Sino que nuestra expectativa está basada en la fe. Decí conmigo, en la fe. En su palabra y en su voluntad. ¿Amén? Ahora, para ir terminando, ¿qué debemos hacer cuando recibimos una revelación de Dios? ¿Qué tiene que hacer usted cuando recibe una revelación, una palabra que se le revela? Como yo le dije a usted, fui con una actitud expectante de que algo iba a suceder. Y ese día que yo fui, ¿verdad? Tenía 18 años, 19, ¿verdad? Ya iba desde los 15 a la iglesia con nuestro papá espiritual, ¿verdad? O sea que durante cuatro años yo escuché las prédicas, los estudios de la pastora, iba, ¿no? Hacía todo lo que me decían, pero no vi ningún resultado porque mi corazón no era un corazón expectante. Muchas veces yo le dije a ustedes, me sentaba en la silla y me conectaba a la matriz. ¿Qué significa eso? Que cuando el pastor predicaba, mi mente divagaba. O sea, estaba en cuerpo físico en la silla, pero mi mente estaba en un bosque, ¿no? Corría, qué sé yo. Y es como que volvía cuando decía, amén, amén, decía yo. ¿Qué dijo? No sé. ¿Verdad? ¿Me explico? Usted se ríe, pero hay mucha gente que es así, ¿verdad? Que viene a la iglesia, ¿verdad? Se sienta a la silla y se conecta a la matriz, ¿verdad? Y mientras se está predicando, está pensando, y mañana tengo que comprar tres kilos de papa, el guiso, tengo que, es cierto, tengo que buscar la milanesa, es cierto que Doña Chicha me tiene que dar plata, ¿no? Tengo un pedido por allá, otro por allá, ¿verdad? Alguien me puso un clip, ¿por qué me puso me gusta o me divierte? Mientras estamos predicando. Todo eso pasa en la cabeza, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, a mí me pasaba eso, entonces, durante cuatro años, no iba con un corazón expectante, y obviamente que el resultado de una vida así era un cristianismo sin transformación. Pero un bendito día, dije, yo estoy cansado de ir a la iglesia, escucho a mi pastor que dice que Dios provee, que Dios levanta esto, que Dios abrió los mares, que un montón de cosas, eso estaba en la Biblia, mira, lo dice, pero mi vida está como, ¿no? Para cualquier lado. Estoy cansado de eso. Y dije, Señor, si realmente tú eres real, hoy yo quiero una palabra para mi vida. Mire, cuando eso sucede, cuando usted toma esa actitud de generar un corazón expectante, dice que los cielos se abren, porque Dios esperó ese momento, y Dios dice, ahora sí, este está entendiendo de qué se trata. Y ese día yo fui, porque estaba cansado, de hacer el intento de ingresar a la facultad porque no tenía recursos, no conseguía trabajo, no me iba bien en nada de lo que emprendía. Miren, a todas las carreras que fui me fue mal, y me reenojé, dije, hoy, o Dios, o me voy a otra religión, dije. Pero hoy, vos me tenés que hablar. Entonces, cuando yo fui, el apóstol, que es un hombre, obviamente, es un hombre usado por Dios, ¿no? Porque fíjese que siempre él es el que suelta esas palabras que te motivan en la fe, ¿no? Entonces, él dijo, acá hay jóvenes que van a comenzar carreras y profesiones, ¿verdad? Yo, eso me estaba hablando a mí. Pero en el momento que él dijo eso, yo pensé y dije, pero no tengo trabajo, y entonces él dijo, y dice el Espíritu Santo, dejá de pensar en tus recursos. mire, si Dios no me habló ese día, hermano, no creo que haya sido el gauchito Gil, ¿verdad? Porque ahí sí que el Gil era yo, ¿verdad? Porque no son con tus recursos, me dice, dice el Espíritu Santo, son con los míos. Y yo me abracé esa palabra y le creí a Dios. Dije, Señor, me hablaste, tú eres real, yo soy el sonso que, ¿verdad? Que estoy acá perdiendo el tiempo. Y me activé esa palabra, pero dice, ¿qué debemos hacer cuando recibimos un rema, una palabra, una revelación de Dios? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Verdad? Cuando tenemos revelación de una verdad de Dios, podemos actuar conforme a esa revelación, confiando en la persona de Dios, en su carácter, en lo que él quiere, en sus caminos, en su palabra, en otras palabras, te está diciendo, si Dios dice que te va a bendecir, también te va a dar para sostener esa bendición. ¿Amén? ¿Por qué a veces no le creemos a Dios? ¿Por qué perdemos las expectativas, ¿verdad? Recibimos bendición de Dios, pero estamos preocupados cómo sostener esa bendición, hacemos mentirosos a Dios, si Dios te da la bendición, también te va a dar la provisión para sostener esa bendición. Y si ese día yo recibí esa palabra de que Dios me iba a acompañar en mi camino, ¿verdad? Durante esos cuatro años de facultad, también Dios se encargó de abrir las puertas de bendición sobrenatural para que yo pudiera tener los recursos necesarios para esos cuatro años de facultad. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Ese es problema de Dios. Pero muchas veces nosotros también queremos hacer la parte de Dios, ¿sí o no? Por eso dice ¿qué tenemos que hacer cuando usted recibió un rema, una palabra revelada de Dios, ¿verdad? Cuando usted recibe una revelación de Dios. Y Dios te habla y te dice, ¿verdad? Que tu familia va a ser transformada. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Cómo lo va a hacer? No, eso no tiene que hacer usted. Pero ¿y cómo lo va a cambiar a este? Mira, más de 15 años, ¿verdad? No cambia nunca. ¿Qué tengo que hacer cuando yo recibo una revelación de Dios? Lo que tenemos que hacer es confiar en la persona de Dios. Decir conmigo, confiar en Dios. Decir conmigo, confiar en su carácter. ¿Qué significa eso? Que si Él prometió, Él no se va a volver atrás. Pero si yo me equivoqué, no importa. No es que porque uno se equivoque, Dios arrepintió, ¿no? No, no, no. ¿Sí o no? Es confiar en Él y en su carácter, confiar en Dios, confiar en quién es Dios, confiar en lo que Él quiere. Siempre lo que Dios quiere es mejor a lo que yo quiero. Aunque yo no lo entienda, siempre es mejor los caminos de Dios que los caminos del hombre. Porque dice que engañoso es el camino del hombre. Muchos de ellos pueden llevarnos a la perdición. muchas veces lo que Dios quiere quizás no concuerde con lo que nosotros queremos, pero siempre es lo mejor. ¿Amén? Yo tendría que estar en Jujuy criando llamas, ¿no? Alpacas y guanaco. Tendría que... Ah, pues yo soy del norte, soy de Jujuy. Por alguna grandita razón Él dijo, no, no te quiero en Jujuy, te quiero acá. Tres años estuve en un pozo depresivo luchando ¿por qué Dios me trajo a Buenos Aires? Si yo quería estar en Jujuy. ¿Va entendiendo? Muchas veces no vas a entender el cómo, ¿verdad? de Dios. Porque va a ser así. Y dejé todo, ¿verdad? Lo que tenía allá. Dejé amigos, amigas, ¿no? Dejé también una dulcinea por allá. Lloraba todas las tardes al frente de mi ventana. Y no lo entendí, pero después sí lo entendí. Cuando le dije a mi esposa, sí, te acepto, ahí entendí. Si yo hubiese estado allá, no hubiese estado con ella. No estaría tampoco mi querida hija, hermosa hija, ¿verdad? Fíjese las cosas de Dios. Dios no improvisa. Para mí ese momento fue doloroso, fue, un momento muy difícil de desprendimiento y lo que fuere, pero era lo mejor para Dios. Yo me quería volver allá. Por eso Dios me trajo con familia y todo. Abuelos, todos nos vinimos para acá. No había posibilidad de volver. Si volvía, bueno, ahí sí tenía que, no sé, dedicarme a lo que fuere. O sea, fue un venir sin posibilidad de retorno. Por eso que Él sabe lo que hace y por qué lo hace y cómo lo hace. Entonces, cuando usted recibe una revelación de Dios, lo que tiene que hacer es confiar en la persona de Dios, en su carácter, en lo que Él quiere. Muchas veces lo que Dios quiere no es lo que nosotros queremos. Y como seres humanos nos cuesta mucho aceptar lo que Él quiere, sus términos, sus tiempos, sus formas. sus métodos. Por eso habla de la expectativa. Porque aún en una actitud expectante nuestra podemos recibir algo que quizás no estaba a la altura de nuestra expectativa, pero sí, proviene de Dios es mucho mejor. ¿Sí o no? Entonces, confiar en sus caminos, en su palabra y en su propósito. Por tanto, cuando declaramos y oramos algo conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye y que Él lo hará. Decí conmigo, Él lo hará. La pregunta, ¿tiene nuevas expectativas para lo que queda de estos seis meses del año? ¿Tiene nuevas expectativas de que algo va a acontecer de parte de Dios para vos, para tu familia, para tus hijos? No podemos perder la expectativa porque si nosotros hemos perdido todo sentido de expectativa, escuche, si usted está depositando su expectativa en un gobierno, en un modelo económico, usted está en el horno. ¿Sí o no? Por eso dice que nuestra expectativa tiene que estar basada en quién? En Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Él no falla y porque lo que promete cumple. La pregunta es, ¿tiene nuevas expectativas para lo que resta del año? Ustedes me dijeron, amén, anótelas. En un cuaderno, anote esas expectativas de lo que usted está esperando para este año, para lo que resta del año, de lo que fuere en el área financiera, en el área material, en el área sentimental, en el área que usted esté buscando intelectual, ¿verdad? En el área de las relaciones interpersonales, en el trabajo, en donde usted esté esperando y tenga expectativa que algo va a acontecer de parte de Dios, anote eso, anótelo. Dice la pregunta, ¿tiene nuevas expectativas o piensa que todo va a seguir igual? Si usted piensa que todo va a seguir igual y se resignó, usted perdió todo sentido de expectativa, no va a recibir nada y la responsabilidad no es de la iglesia, no es mi responsabilidad como pastor, no. No es la responsabilidad del líder ni tampoco podemos echar culpa a terceros y a cuartos y a quintos, no. Uno tiene que ser en ese sentido honesto y decir, señor, perdí todo sentido de expectativa, ¿no? ¿Sí o no? Es perdí sentido de expectativa, ¿no? Creo que no estoy esperando nada, me cansé de estar esperando y no veo nada y como yo le dije a usted, muchas veces no significa que Dios no esté obrando, Dios está obrando. Yo le compartía este siguiente pensamiento, Dios no es como nosotros, como los seres humanos, Él creó todo un universo con leyes, pero Él no está sujeto a las leyes a las cuales nosotros sí estamos sujetos, por eso es Dios. Dios no está sujeto a la ley del tiempo y del espacio, ¿verdad? Él está por encima de eso. Usted y yo estamos sujetos a ese tipo de leyes, ¿amén? Usted da algo en la medida que recibe. Estamos creados de esa manera, Dios no es así, porque Él nos amó antes de que nosotros lo amáramos a Él. ¿Me explico lo que les quiero decir? Entonces, desde ese pensamiento y esa perspectiva, uno tiene que entender que no es que no esté obrando, Él está obrando. Lo que pasa es que Dios nos procesa, nos forma para que la bendición que venga para nuestra vida pueda ser sostenida en el tiempo. ¿De qué? ¿Cuántas personas ustedes vieron que recibieron un milagro de Dios y se olvidaron de Dios? Miles de personas. ¿Y de qué te sirve haber recibido un milagro y te vas al infierno? De nada. Por eso es que cuando hablamos de los procesos, Dios comienza a procesarnos, Dios comienza a llevarnos al bendito taller del maestro, ¿no? Como dice este cantante cristiano. Dios comienza a ser ese verdadero alfarero y comienza a darnos forma y no nos gusta la forma de Dios. Porque muchas veces Dios quita cosas y pone cosas. ¿Sí o no? Dios comienza a pulir nuestro carácter, comienza a santificar nuestro temperamento, comienza a sacar personas que no son de bendición, ¿verdad? Comienza a cerrar puertas que no son de bendición y comienzan a abrir otras que son necesarias. Necesitamos atravesar procesos que a veces incluyen dolor y que son necesarios el atravesar esos procesos. ¿Y todas esas cosas para qué? Para poder sostener esa bendición que Él quiere darnos. ¿Sí o no? Entonces, esas cuestiones hay que entenderlas. Hay que entenderlas. Dios no es un Dios de cosas instantáneas. Usted está acostumbrado y como seres humanos estamos acostumbrados a una sociedad que nos ha inculcado que las cosas se hacen ya. Puré de papa ya, instantáneo. Café instantáneo. Sopa instantánea. ¿No? ¿Qué cosa más instantáneo? No viajes instantáneos. Divorcio instantáneo. ¿Cállense? Mira, ahora hicieron la forma para que el divorcio sea más rápido. Menos papeleo y menos plata. todo simplificado en el mundo de la internet es todos los trámites online. Rápido, 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 rápido. Entonces, usted viene a Dios con un preconcepto, con paradigmas, creyendo que Dios tiene que obrar así. Entonces, usted dice, Señor, quiero que transformes la vida en familia. Ya. Y Dios no es así. Dice, no, 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 no. Vos querés que cambie tu familia, primero tenés que cambiar vos. Y al que primero voy a procesar va a ser a vos. No, 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 pero, no, 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 a vos. Porque de nada sirve que cambie tu familia si el que se manda a la macana sos vos, ¿no? ¿Entiendes, sí o no? Entonces, Dios comienza a hacer ese proceso en cada uno de nosotros. Y esos son los procesos que a veces no nos gustan, ¿verdad? Como hijos de Dios. Por eso dice, ¿tiene nuevas expectativas? Ustedes dijeron que sí, anote esas expectativas. Yo tengo muchas expectativas, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Amén? Estoy expectante al cumplimiento de cada uno de esos tiempos, ¿no? Ejemplo, nuestra hermosa Beba tiene cinco meses y a veces yo veo otras princesas, ¿no? Un año que ya están caminando y yo quisiera ya verla caminar a ella. Y tengo esa expectativa de ese momento en el que ella se dé vuelta y me diga hola, papá. ¿Está entendiendo? Son lindas expectativas, ¿verdad? No sé, a veces pienso dialogando con ella, ¿verdad? Yendo a algún lado, charlando, ¿no? Hablando. Y esas cosas me mantienen expectante porque yo estoy esperando esas expectativas de Dios cuando ella sea adolescente, llegue el momento, ¿verdad? en donde tengamos que sacar todo el arsenal, ¿no? Ballestas, lunchacos, boleadoras, granadas, bombas nucleares, ¿no? Y usted dice, pero falta mucho, pero aún como hombres, padres, tenemos que tener esa expectativa de que será la persona correcta, la persona de Dios, ¿verdad? Será la persona correcta la persona de Dios. Tener esa expectativa también con, en esas áreas también tiene que ver. en la expectativa material, ¿verdad? Por ahí la expectativa de la casa, de lo que fuere, uno está con esa actitud expectante, ¿sí? Conforme a lo que usted esté esperando, usted eso va a recibir. Mire, dice, si usted está cargado, acompáñame, Pastor Héctor, que terminamos brevemente, si usted está cargado, atribulado y no ha tenido un buen año a lo que va del año, ¿verdad? Porque por ahí los chicos ya cerraron el primer trimestre, sí, ¿cuántas te llevaste? Once, pero si son diez, ya me llevé una por las dudas, es por las dudas, o sea, sí, o sea, que ya hicimos un medio balance y dijimos, va en rojo negativo, ¿verdad? No, porque vamos a hacer un balance a mitad de año, así viene, viene bastante, dice, si usted no ha tenido a lo que va del año un buen año, ¿no? Porque usted me dice, mire, Pastor, tenía pensado, nos pasó un año con mi esposa, ¿no? Teníamos un microempresidente, y que nos estaba yendo bien y arrancamos un año, no lo habíamos meditado ni lo habíamos planificado, pero arrancamos un año con una gran pérdida de ese material con la cual nosotros trabajamos, alquilábamos sillas y tablones y nos robaron, nos robaron una buena cantidad de dinero y no habíamos, ni habíamos arrancado el año que tuvimos una pérdida bastante grande, ¿no? Entonces uno dice, mira, ya arranqué el año del cruzado y dice, ya está, listo, si así arrancamos porque entonces todo lo que viene va a ser peor. No, mi hermano, así no. Usted tiene que tener expectativa en Dios. que haya pasado una situación negativa no significa que el resto sea negativo. ¿Está entendiendo? No se atribule con eso. No ponga su expectativa en eso negativo, ponga su expectativa en Dios. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo obra de esa manera para matar tu fe. Diablo cochino, desgraciado, no, me quisiste dar un golpe pero ahora yo te voy a dar dos. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, quizás a la altura de lo que vamos el año no ha sido como usted lo ha considerado y quizás se ha cargado y se ha atribulado pero Dios quiere hacer algo bueno en tu vida. Algo que te traerá gozo, ¿no? Pero para que eso acontezca usted tiene que estar a la expectativa. De pasos de fe con la convicción de que Dios va a responder. Por eso el apóstol Pablo en la palabra dice ciertamente dice yo mismo no pretendo haberlo alcanzado pero una cosa hago olvido ciertamente lo que quedó atrás y me extiendo a lo que está por delante. Escuche, el apóstol Pablo vivió muchas cosas buenas milagros extraordinarios grandes revelaciones de la palabra pero también el apóstol Pablo vivió cosas malas vivió persecución naufragio estuvo preso y el apóstol Pablo nos enseña acá una cosa que es sumamente interesante que no podemos conformarnos con lo que hemos alcanzado con las experiencias que hemos tenido con Dios ni tampoco podemos sentir orgullo alguno por nada de lo que hayamos alcanzado al día de la fecha ¿amén? no lo podemos usted no se puede conformar ¿verdad? con las glorias pasadas porque conformarse con las glorias pasadas lo que hace es apagar el fuego de la expectativa que Dios tiene para vos en tu vida ¿no? yo antes y ahora bueno no ahora no pero antes sí no mi hermano ¿amén? tanto en lo bueno como en lo malo lo malo decí conmigo lo dejo atrás ¿verdad? ¿para qué? para poder extenderme a lo que está adelante puede ser que hayamos pasado situaciones negativas como que yo le dije ¿verdad? un montón de situaciones negativas les puedo mencionar pero nada de eso me detuvo en el tiempo para con Dios ¿por qué? porque hice lo que dijo el apóstol Pablo olvidando ciertamente todo lo que queda atrás dije Señor te entrego todas esas experiencias negativas de las cuales yo también he aprendido mucho los fracasos de los cuales no tienen que ser para frenarte sino todo lo contrario para aprender y levantarse de nuevo decir estoy con expectativa de que algo Dios va a hacer en mi vida ¿sí o no? no sintiéndome orgulloso diciendo ah lo pasa que acá viene el pastor Guido abran pasos no, no, no amén no sintiéndose orgulloso ah yo voy a la iglesia mi familia no va a la iglesia que se van a ir todos al infierno bueno no todos desgraciados no quieren recibir al Señor listo yo ya les prediqué les sacudo los pies no no sintiéndome orgulloso de eso sino sino ¿qué? sino extendiéndome a lo que está delante mío a lo que Dios quiere darnos a nosotros ¿no? el apóstol Pablo tomó la decisión de no conformarse ni sentirse orgulloso por sus logros y tampoco detenerse por los fracasos él decidió dejar atrás lo bueno y lo malo para proseguir expectante en su caminar con Dios hay cosas nuevas todavía de parte de Dios para cada uno de nosotros ¿amén? hay cosas nuevas de parte de Dios para tu vida para mi vida para esta iglesia para esta casa para cada uno de ustedes para los líderes que disipulan hay cosas nuevas de parte de Dios como líderes tenemos que estar con un ánimo expectante pero pastor se me fue uno vendrán diez pero pastor se cerró una casa se abrirán cinco ánimo expectante decí conmigo ánimo expectante ánimo expectante porque no es mi obra es la de Dios porque no es mi obra es la de Dios ¿amén? y porque dice que todas las cosas tanto a las buenas como a las malas ayudan para bien a los que le aman entonces cuando uno entiende eso porque imagínese que aún yo como pastor pierda todo sentido de expectativa y diga ¿para qué voy a trabajar con la gente si yo ya sé lo que va a hacer la gente? ¿no? invertís tanto tiempo vida de tu vida ¿no? y después pasa lo que pasa imagínese yo una persona así me lleno de pesimismo imagínese Pablo ¿no? que hubiese dicho ¿no? que fue predicó el evangelio y lo dieron a por muerto y que mucha gente que estuvo con él lo abandonó en pleno camino lo traicionó por eso Pablo por eso Pablo dice ¿no? ciertamente ¿qué he hecho? olvidé todo todo lo pasado ya quedó allá sigo extendiéndome hacia adelante ¿verdad? prosigo a la meta con un ánimo expectante de que todavía ¿verdad? hay cosas nuevas de parte de Dios para mi vida y escúcheme un tremendo hombre de Dios como el apóstol Pablo que habló un montón de iglesias formó un montón de discípulos abrió un montón de células y de casa sin embargo la persona el hombre la persona del apóstol Pablo seguía expectante de que algo poderoso de parte de Dios había para su vida que tremendo eso ¿verdad? ¿sí o no? para los jóvenes hay algo de parte de Dios nuevo cada día nuevo cada día ¿qué espera Dios? un ánimo expectante que ustedes estén esperando continuamente algo de parte de Él que ustedes le digan Señor sorpréndeme ¿verdad? sorpréndeme con tus bendiciones ¿qué tienes para mí esta semana? yo sé que hay algo que necesito estoy necesitando y yo sé que tú me vas a bendecir ¿no? ¿sí o no? estoy esperando esto estoy esperando aquello estoy esperando lo otro tener expectativa de que algo va a acontecer ¿amén? ese ánimo expectante hizo posible que bueno se abriera José C. Paz porque se soltó una palabra ¿recuerda usted la palabra del profeta? dijo esta casa extenderá sus ensancharás nuestro padre espiritual creyó pero ¿qué pasaría si no hay hijos con un corazón expectante? sin embargo hay hijos con un corazón expectante que creyeron en esa palabra dijeron claro que sí es para nuestra casa es nuestro tiempo y se abrió ese lugar ¿verdad? estamos allá en José C. Paz saludamos a nuestros hermanos de José C. Paz pero no obstante eso también en Granbur se están multiplicando discípulas poderosas guerreras ¿verdad? ¿por qué pastor? porque tenemos expectativa de que algo grande va a pasar en la ciudad de Granbur ahí vamos a abrir otra casa también ¿y todo queda ahí? no porque nos vamos a extender hasta donde Dios quiera llevarnos lo que vamos a mantener viva siempre va a ser la expectativa como iglesia como pastor como casa y como fuere ¿sí o no? entonces Dios quiere que nosotros tengamos expectativa así conmigo expectativa que usted no se conforme hay algo mejor y más grande que Dios tiene preparado para tu vida usted se tiene que gozar en todo lo que Dios nos dio en nuestro pasado pero creer que hay mucho más de parte de Dios para cada uno de nosotros y seguir caminando por fe decir conmigo por fe que no se conforme